Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malcón, la habana de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malcón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre